El Cajero Móvil es uno de los innovadores servicios que tiene la cooperativa Lambaré para atender con eficiencia y resguardar la salud de la membresía. Nosotros entendimos que mucho mismo por la cuarentena decretada, por todo lo que, acompañando esas disposiciones del Estado, del gobierno que me parece perfecto, acompañando un poco, precautelando la salud y priorizando la salud de las personas, dijimos nosotros, bueno, no pueden venir la cooperativa, pero tenemos que darle servicio y lleguemos nosotros a ello. Con las precauciones necesarias, con todas las previsiones correspondientes, son cajeros móviles y el socio de la comodidad de su casa o de su oficina, de donde fuese, hacen sus operaciones. ¡Gracias!